El relanzamiento de la beca de experiencia laboral para estudiantes surge en medio de esta pandemia. Nosotros desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles hemos abierto la convocatoria en marzo, pero bueno, nos vio imposibilitado hacer la presentación de manera presencial, así que rediseñamos el reglamento actual para que toda la presentación sea de manera virtual, las entrevistas de manera virtual y así poder llevar adelante esta beca. Se van a moldar como se venía haciendo, obviamente que la redistribución de cada uno de los becados va a ser de manera distinta a años anteriores porque necesitamos fortalecer en la institución lugares como el hospital de clínica que está haciendo uno de los auges en la provincia, todo lo que tiene que ver con las áreas de ciencia y tecnología, las áreas de informática, así que en la mayoría de los casos de las áreas donde prestan servicio cada uno de los becados tenemos que recordar que este año la beca de experiencia laboral va a desarrollar tareas únicamente virtuales en las áreas, no va a haber becados de manera presencial. Los requisitos para la beca de experiencia laboral este año son ser alumno regular, tener el 25% de la carrera aprobada y hacer toda la presentación de manera virtual a través del MEI de la SAE y la entrevista virtual con el formulario en T-Welche. ¡Gracias!